Hola, hola Hola, hola ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero bueno, antes de empezar, contadme un poco Son de Killer Kids, ¿vale? Un aplauso, por favor Bueno, cuéntame un poco ¿Qué es lo que tenéis a continuación? ¿Los proyectos que tenéis ahora? ¿Después de esto? ¿Qué vais a hacer? ¿Estáis grabando algo? ¿Puede la gente escuchar algo? ¿Dónde estáis en redes? Todas estas cosas Cuéntame Bueno, pues nosotros tenemos Instagram Tenemos Facebook, nos llamamos TheKillerKids En todos los sitios Y bueno, pues ahora mismo estamos componiendo un EP Tenemos dos canciones grabadas Están en Spotify, las podéis escuchar Y bueno, tenemos conciertos Sobre todo por el sur de Madrid Y eso es, ahí estamos Bueno, pues ya está, seguidles en redes Y ahora disfrutar De ellos Un gran aplauso TheKillerKids Bueno Buenas noches a todos Nosotros somos TheKillerKids David, Marcos, Alex, Raquel Y yo soy Andrea Y bueno, vamos a tocar una de las primeras canciones Que compusimos ya hace unos años En concreto está tratada del tema del bullying Aunque bueno, creemos que puede aplicarse A cualquier situación en la que te puedas sentir inferior Bueno, antes de empezar Quería añadir una cosa más Y es que si vas a cambiar Que sea porque realmente tú quieres hacerlo Porque al final, bueno Por ser mejor persona y tal O sea, al final todo el mundo Estamos en constante movimiento O sea, cambio Pero que no sea porque Otras personas Pues no les guste la manera en la que te vistes La manera en la que te expresas O simplemente como eres Así que bueno, es un placer Poder compartirla con vosotros aquí Y porque es muy especial para nosotros Esto es No soy como tú crees Todo debe empezar De nuevo y sin final Las normas cambiarán Y me niego a que vuelvas a verme llorar Antes de juzgar Conóceme algo más No tengo miedo, voy a luchar Salir a vivir sin dejarme pensar Ni un silencio más No estoy dispuesta a callar Yo soy como soy Y no voy a cambiar Solo mírame Y dime lo que ves Aunque tal vez No soy como tú crees No soy como tú crees No logro comprender Por qué te sientes bien Siempre esquivo tus palabras Me hieren Y no ves lo que puede doler Una y otra vez Explícame el por qué Juegas conmigo Te ríes, destrozas Y yo solo quiero Y yo solo quiero querer Ni un silencio más No estoy dispuesta a callar Yo soy como soy Yo soy como soy Y no voy a cambiar Solo mírame Y dime lo que ves Aunque tal vez No soy como tú crees No soy como tú crees Ni un silencio más, no estoy dispuesta a callar Yo soy como soy, no voy a cambiar Solo mírame y dime lo que ves Aunque tal vez no soy como tú crees No, 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 no soy como tú crees